Continuando con la información, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad de Torreón, realizan una marcha desde Ciudad Universitaria. Vamos ahora con Kirk Castillo con los detalles completos. Kirk, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio Ruth, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera, como bien ya lo comentabas, desde las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después de estos dos años de la contingencia, Mauricio, pues están llevando a cabo una marcha conmemorativa al 2 de octubre, así también por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con esta marcha de conciencia y lucha estudiantil, en la que, como pueden apreciar, justamente estamos realizando, junto con los estudiantes, pues una marcha por cada una de las facultades de esta, pues, casa de estudios, y donde, pues, los alumnos van caminando, como pueden apreciar, con pancartas y consignas, pues, relacionados a este acontecimiento. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las palabras del director de la facultad, quien nos va a expresar? Director, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Ricardo Jurado Arangel, de la Facultad de Ciencias Políticas, director. Oiga, este, se está llevando a cabo esta marcha, después de dos años de contingencia, vemos a los estudiantes, pues, que salen para realizar algún tipo de concietización entre los alumnos de Ciudad Universitaria, director. Sí, bueno, este, la conciencia y la preocupación por los demás, pues, es parte importante de la esencia de la Facultad de Ciencias Políticas, y ahora retomamos un poco la parte activa, a partir, por supuesto, de la pandemia, pero también es la primera vez que lo hacemos desde Ciudad Universitaria, ya que en el año 2021 la facultad se cambió de instalaciones acá en Ciudad Universitaria, y, bueno, pues, el hecho de estar en una ciudad universitaria, espero que logre generar que los muchachos de otras licenciaturas, de otras áreas del conocimiento, se unan. Ok, en este caso, ¿participan únicamente estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Pues, aquí, ahorita, saludando en el contingente, vi estudiantes de otras carreras, este, esperamos que los muchachos y las muchachas, este, de otras carreras, de otras áreas del conocimiento, pues, se interesen y participen. Ok, muy bien, gracias, director. Gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Por parte de los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre, así como por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Mauricio. Correcto, aquí está, entonces, la marcha estudiantil, bien lo mencionas, por estos dos acontecimientos, el caso de Ayotzinapa y también el 2 de octubre de aquel año de 1968. Muchas gracias, Kirk. Muy buenas tardes, continuamos al teniente, Mauricio. Gracias, doctor.